muy buenas a todos gente que tal bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a let's behind al dlc expansión de este genial juego de last of us estamos jugando la versión de playstation 4 versión remaster y pues nada más habíamos caído del helicóptero el otro día vale y bueno pues habíamos conseguido el botiquín para ayudar a nuestro amigo joel entonces bueno pues empezábamos aquí directamente y vamos a ver qué es lo que nos encontramos de acuerdo así que vale pues en principio venimos por aquí vale fijaos estamos aquí vale ahí están las escaleras vemos a la vuelta del centro no sé yo debería ver como algo vale pues nada vale ahí no podemos pasar así que bueno vamos a ver qué encontramos se supone que por aquí había algo pero no hay nada bueno vamos a seguir por aquí vale ahí ahí eso digo que suena es una bandera que había vale el primer coleccionable del juego que es la foto de la tripulación vale el primer coleccionable del juego que es la foto de la tripulación al capitán que más mola que cumplas muchos más al capitán que más mola que cumplas muchos más larry sin feliz cumpleaños el ies venga bueno pues ya está en principio aquí no hay nada más en principio aquí no hay nada más en principio por aquí tampoco poco ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me cago en la puta! ¡Dame eso! ¡Tranquilidad! ¿Qué cojones hacemos aquí? ¿A quién coño le importan ese viejo y la cría? Cuanto antes les encontremos, antes saldremos. Comprueba que la zona esté despejada. Voy por aquí, en la parte de atrás. ¡Mierda! 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 seguimos con el ladrillo vamos a ir por parte, vamos a mirar esta zona de aquí primero una botella me he ganado me he ganado me he ganado Vale. Bueno, pues en principio esta zona ya está hecha. Otra botella más. Vale. Y seguimos avanzando hasta que llegamos aquí. Por la sangre. Vale. Madre mía. Pillamos esto. Y vamos a ver qué es. A reproducir. Aquí dentro hace mucho frío. No queda nadie más de mi grupo. Voy a morir en un conducto de aire. ¿Qué querías que hiciera? Me mordieron. Me ha disparado. Seguro. ¿Entonces por qué te mantuvo con vida todo este tiempo? No. No. No es igual. Le disparé. Y después huí. Luché. Y escapé de esas cosas. Y en el proceso. Se me saltaron los puntos del muñón. No. 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 Vamos a ver cómo lo hacemos. Venga, abajo. A ver si podemos hacer algo. ¿Tenemos para gotiquín? No, nos falta un trapo. ¿Tenemos para esto? No, nos falta también un trapo. ¿Tenemos para esto? Sí. ¿Lo habéis comprobado? Que le den a estos tíos. Oigo infectados. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oaah! ¡No! ¡Mal! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Joder, no me ha dado tiempo ni a correr! Bueno, pues ... Aquí lo vamos a dejar. Vamos a hacer un pause en ese punto de control y en el siguiente capítulo continuamos. Creo que la cosa ya se está poniendo más Ya nos centramos un poquito más en la historia real con Joel Aunque todavía nos quedará terminar nuestra historia con Riley Y nada más, creo que ha sido bastante bueno este capítulo Ha habido acción, sigilo Y hemos conseguido bastantes cosillas Y a ver qué nos depara en el siguiente Estamos a puntito de terminar, ya os digo Creo que nos quedarán dos, tres episodios más Y la habremos terminado Porque este capítulo se llama El enemigo de mi enemigo Y es el capítulo final Donde se desenlaza ya toda nuestra parte Para poder salvar a Joel Y el desenlace ya anecdótico Para cerrar lo que viene siendo la expansión Así que bueno, lo dicho No os olvidéis de comentarme, suscribiros Compartidme con vuestra gente Dejarme vuestros mensajes ahí Vuestros comentarios Y tenéis ahí Twitter, Facebook O Google Plus Donde queráis Me podéis decir lo que sea Y os iré respondiendo conforme vaya pudiendo De acuerdo Así que nada más Que os vaya bien Chao Gracias por ver el video